Hard Rock abrió sus puertas aquí en el 11 de noviembre de 1994. Parte de un concepto de comida americana con música rock. Bueno, la decoración, todas las piezas que están decorando el Hard Rock son todo piezas originales que vienen de subastas, de donaciones o de compras. Son piezas de grupos mundialmente conocidos. Cada Hard Rock Café tiene alguna pieza en particular más de acuerdo a la cultura musical del país. Hard Rock está muy relacionado con la música, con la cultura musical, entonces es una plataforma buenísima siempre para grupos de música comenzando su carrera. Normalmente en el invierno cuando la terraza está cerrada tenemos conciertos casi todos los jueves en el área de abajo que se llama Skyline. Nosotros abrimos puertas a las 10 de la mañana para la tienda. La tienda abre de las 10 de la mañana ininterrumpidamente hasta las 1 y media de la madrugada y el restaurante abrimos a las 12 y media ininterrumpidamente hasta las 2 menos cuarto y hasta las 2 y cuarto en fin de semana. Uno de los atractivos de la tienda es que hay series que están limitadas, que están firmadas por cantantes famosos. La comida es americana, tenemos hamburguesas, muy buena carne, costillas, hay entrecot, muy buenos postres. Los platos estrellas, lo que todo el mundo viene buscando son los nachos, nachos con queso, es el plato estrella de la casa. Y bueno, tenemos una carta de coctelería que es inmejorable. El cóctel estrella es el huracán. Es una combinación de 4 bebidas blancas. Se sirve en un vaso de regalo para que la gente se pueda llevar. El restaurante completo es para no fumadores. Solamente se puede fumar fuera cuando tenemos la terraza abierta. Harrock es un lugar divertido, el ambiente siempre es muy chispeante. Somos un lugar increíblemente divertido, con música, buen servicio, muy buena comida y un ambiente muy agradable. ¡Suscríbete al canal!